Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a la sección de taquilla. ¿Cuánto dinero hicieron las películas este fin de semana pasada, tanto en México como en Estados Unidos? Comenzamos. Y vamos a comenzar con México. El dólar está a 19.4 pesos por dólar y el primer lugar en México se lo llevó Halloween. Halloween 2018, porque ya ven que le pusieron el mismo título, entonces ahora tenemos que diferenciarla con el año. Halloween 2018, que abrió con 97.2 millones de pesos, es decir, 5 millones de dólares. Muy bonito, muy bien. En segundo lugar está Venom, que esta semana hizo 37.8 millones de pesos, es decir, 1.9 millones de dólares en su tercera semana, para un total acumulado de 402.7 millones de pesos, es decir, 20.7 millones de dólares. Oiga usted, ¿cómo nos gustan nosotros los cómics? En tercer lugar está Pesadillas 2, o Escalofríos más bien, Escalofríos 2 Goosebumps, una noche embrujada, que esta semana hizo 17.8 millones de pesos, es decir, 917 mil dólares, para un acumulado de 60.2 millones de pesos, es decir, 3.1 millones de dolaritos. En cuarto lugar está Nace una estrella, Star is Born, que esta semana hizo 13 millones de pesos, es decir, 670 mil dólares, para un acumulado de 48.6 millones de pesos, o 2.5 millones de dólares. Ahí va, ahí va. Un estreno mexicano está en quinto lugar. Si yo fuera tú, 10.8 millones de pesos, es decir, 556 mil dólares. Ahí está el top 5 de México. Y nos vamos ahora a los Estados Unidos. En Estados Unidos, fíjense, la proyección de Halloween era de 40 millones de dólares. Después, el tracking dijo, no, no, vámonos a 50 millones de dólares para el opening. No, no. Después anunciaron ya por el viernes que se esperaba de 60 millones. Y vino el viernes y dijeron, no, el fin de semana nos vamos a ir a casi 80. Piensen que el récord de una película para octubre lo acaba de romper Venom. Se lo rompió a Gravity, de Alfonso Cuarón, que tenía 55 millones de dólares el récord. Y Venom lo rompió hace un par de semanas, o tres semanas, en 80 millones de dólares. Bueno, pues Halloween se va a 77.5 millones de dolaritos. Oiga usted, 77.5, se quedó a 2.5 millones de dólares del récord. Impresionante. Para una película de 10 millones de dólares, una franquicia tan brutalmente agotada. Qué barbaridad. Qué impresión. ¿Quién lo diría, no? Que 40 años después iba a ser esta cantidad de dinero. Ahorita platicamos de los récords que rompió, no? En particular, el récord de cualquier película de Halloween. Increíble. Por ahí está H20. Es decir, 20 años después. Y ahora está, ahí está. Le podían haber puesto H40, ¿no? Pero afortunadamente le pusieron Halloween, nada más. Y es como el reboot de la franquicia. No, no es reboot porque claramente es una secuela. Inclusive lo dijeron. Esta es la única secuela, ¿no? Pero pues le pusieron el mismo nombre. Entonces, bueno, funcionó. 77.5 millones de dólares en primer lugar. En segundo lugar, ahí se mantiene A Star Is Born. Nace una estrella que ya rebasó a Venom. Venom había estado por arriba. Siempre nace una estrella. A Star Is Born esta semana hace 19 millones de dólares para un acumulado de 126 millones de dolaritos en los Estados Unidos. Venom, 18 millones de dólares en tercer lugar para un acumulado de 171 millones de dólares. No está nada lejos. A Star Is Born. O sea, ahí como que está agarrando su momentum. Esta es la diferencia. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo? Hay que ver el market ability y el play ability. El market ability de una película es qué tanta habilidad de mercado, valga su traducción, tiene. Es decir, qué tanta presencia, habilidad de jalar con su publicidad tiene en su audiencia. Tú pones un póster de una película de Woody Allen y tiene baja market ability. No jala. Woody Allen no tiene quizás su base, pero a su gente, su público. Pero en general no es una película de alta market ability. Venom claramente lo es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene muy alta market ability. Todo el mundo quería ver Venom. Hizo en México en primer fin de semana 189 millones. Una locura. Va en 400 en su tercer fin de semana. A Star Is Born tiene menor market ability que Venom. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya pasó tiempo de su estreno. Y entonces es cuando entra esta otra habilidad que les hablo. La play ability o la habilidad de jugar en el mercado. De jugar una vez que está estrenada. Es decir, cuál es la habilidad o la capacidad de la película de ser recomendada. ¿Qué tanto la recomiendan? A mayor play ability, pues quiere decir que la película es muy recomendable. Ahí es donde entra Woody Allen. Woody Allen tiene muy buena play ability. La gente por lo general la recomienda. A Star Is Born tiene buena play ability. Quizá más que Venom. ¿Me explico? Entonces todo el mundo fue a ver Venom. Y algunos, entre ellos yo, no fuimos tan fan de la película. Entonces hemos comentado abiertamente. Pero Star Is Born tiene muy alta play ability. Entonces empieza a generar boca a boca y la gente empieza a ir, a ir, a repetir la película. Y entonces ya rebasó a Venom. Y entonces ahí se acerca con mucho menos alas. Ahí se acerca. De hecho, a Star Is Born se cayó tan solo un 33% con respecto al fin de semana pasado. Y Venom se cayó un 48.5% con respecto al fin de semana pasado. Entonces ahí viene jugando el play ability. Estas dos variables determinan cómo vas a estrenar tu película. Qué tanta carne le vas a echar al asador al principio. Qué tanto lo vas a mercadear. Y cuánto vas a esperar a la play ability. Cuántas salas vas a poner. De esta estrategia es que haces o no haces dinero. Una película que tiene alta marketability y alta play ability. Por las pruebas, porque la franquicia, como un Harry Potter, una cosa así. Este común. Los increíbles. Le echas todo para que reviente. Además, sabes que se va a mantener ahí. Mucho tiempo. Entonces le echas muy buenas salas, etcétera. Este, una película que tiene baja marketability, pero buena play ability. No estrenas tan alto. O sea, estrenas bien, como como Star Is Born, ¿no? Este, avientas tu publicidad y demás, pero no le echas toda la carne al asador. No estrenas para que la gente sepa. Y la vas a mantener. Y vas a ir creciendo salas conforme la play ability juegue. Una película al revés, en donde tiene muy alta marketability. Pero sabes que a nadie le va a gustar una vez que la vean. No, que todo mundo va a decir. Y de repente, de todo modo, esto es una porquería, pero tiene muchas ganas. Y tratas de aventarle todo al principio porque tu público va a estar en las primeras tres semanas. Se acabó. Y de ahí se va a desplomar. Y por supuesto, donde nunca quieres estar es cuando tiene baja y baja. Ahí es como entierren esta película, ¿no? Es muy difícil ahí. ¿Qué estrategia haces? ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto no le echas? En fin. Entonces, aquí se está notando la play ability de A Star Is Born porque está superando ya a Venom. En cuarto lugar, Goosebumps 2, A Haunted Halloween, que esta semana hizo 9.7 millones de dólares para un acumulado de 28.8 millones de dólares. Y en quinto lugar, First Men. Quinto lugar, First Men, el primer hombre en la luna de Demian Chazelle, 8.3 millones de dólares para un espantoso 29.7 millones de dólares. Digo espantoso porque aquí el presupuesto es muy alto porque esperaban que esto caminara como Argo caminó, ese estilo de película. Buscaban treparse a los Óscares de alguna manera. Creo que va a agarrar algunas nominaciones, ya lo comentamos en el review, sobre todo en arte, en sonido, en esas cosas. No creo que agarre nada más, ¿no? Porque la verdad es que la película es fallidona, aunque estoy viendo que muchos críticos sí están tratando de apoyarla, de les gustó y entonces, bueno, a lo mejor eso la empuja tantito. Pero bueno, cierto es que a la gente no le gustó, puesto que en su segunda semana va en 29 espantosos millones de dólares para una película de tan alto presupuesto. Algunas cosas que tenemos que comentar. Bueno, claramente Halloween. Halloween, de repente por ahí leí artículos que, no, pues es que no le rompió a Venom, se quedó a nada de romperlo. Yo creo que eso no está bien. ¿Ah? ¿Quién piensa así? No, no, no. Esto es para destapar el champán. Es una película de 10 millones de dólares. Ese es el presupuesto de Halloween. Abrir con 77.5. No, hombre, el ROI va a ser brutal. Abrió con 77.5 en los Estados Unidos y 90 a nivel mundial. No abrió en todos los mercados para un, insisto, un presupuesto de 10 millones. Qué bruto. Qué maravilla para esta franquicia. Efectivamente no le gana a Venom. Se queda escasos del récord de ahora a octubre. Pero bueno, se colocó en segundo lugar, rompiendo, quitándole ahora el lugar a Gravity, que se quedó por allá en 55. Pero además se convierte en la película de Halloween, de esta franquicia, pues de mejor apertura. 77.5 contra el récord que tenía la película de Halloween de Rob Zombie de 26 millones de dólares. Triplicó el récord para esta franquicia. Está increíble. Pero no nada más eso. Se coloca en segundo lugar de las películas de terror. Lo tenía La Monja. It es el número uno. Está en 123 millones de dólares. Es un récord brutal que hizo. No creo que nadie lo vuelva a soparar en un ratito. Y La Monja se había colocado en segundo lugar con 53.8. Lo habíamos comentado. ¡Oh, La Monja! ¡Qué bien! Y bueno, pues esta llegó y se le dice, hazte para allá, monjita. Hazte para allá, señora. Que aquí llegó Michael Myers con 77.5 millones de dólares en segundo lugar. Pero además Jamie Lee Curtis en su Twitter, muy contenta, borracha del champán, se puso a tuitear récords que rompeó. Se convierte en la película de terror con una mujer protagónica con el mejor fin de semana, ¿no? Con la apertura más grande. También rompe el récord para una protagónica arriba de 50. Son dos récords. Se parecen, pero son dos récords distintos. Está muy contenta. Y creo que deberán disfrutar tanto Venom como Halloween esta posición porque el siguiente octubre, ¿quién creen que estrena? Joker con Joaquín Phoenix. Así que yo creo que ahí este récord les va a durar nada más un añito. ¿No que a Gravity le duró unos varios años? No. Acá yo creo que el Joker del siguiente año le va a hacer ¡Quítese, señor Venom! Señor Venom, señora. Usted Halloween, váguese para allá. Y se va a colocar yo creo que ahí en primer lugar. También habíamos hablado que La Monja ya es a nivel mundial la número uno de la franquicia de El Conjuro, pero estábamos esperando para ver si a nivel doméstico superaba El Conjuro uno. No va a ser. Me queda muy claro que no va a ser. ¿Por qué? Porque La Monja esta semanita hizo nada más en los Estados Unidos, 416 mil dólares, cayéndose un 69% con respecto al fin de semana anterior. En consecuencia, esto indica que viene hacia abajo, que ya de 400 en 400 te va a tardar un año en llegar a los 16 millones o algo así que le falta para romperle a nivel doméstico el récord al Conjuro. El Conjuro está en 137.4 millones de dólares y el otro está en 116.7 millones de dólares. No, todavía le faltan, ¿qué digo? 16, faltan 20. No va a llegar. Definitivamente se queda en segundo lugar La Monja a nivel doméstico y en primer lugar a nivel mundial. Hoy por hoy La Monja a nivel mundial va en 361.7 millones de dólares contra El Conjuro dos, que se quedó en 320.3, El Conjuro uno en 319.4, Anabel dos 306.5 y Anabel uno en 257 millones de dólares. Así que ahí va a quedar esa franquicia. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.